muy buenas a todos y mega bienvenidos al canal de maga jota chicos en fútbol picante se habló del tema del partido de ida de esta final de la liga mx donde dicen de que cruz azul se conforma con el empate que el américa perdono conforme vayan hablando voy a dar mi opinión porque aparte de tener una opinión que no sé si será la misma que vosotros de lo que es la final creo que de este último tramo del torneo vamos a ir viendo y ahora vamos a comentar lo primero que quiero yo preguntarte tuca vamos a ver entiendo que el triunfo lo es todo entiendo que el fin justifica los medios entiendo que hoy jardine y anselmi han de estar diciendo a mí no me plantees que tiene que recibir el aficionado común y corriente en cuanto a calidad técnica en cuanto a emociones en cuanto a intensidad esta final de fútbol mexicano no seduce a los aficionados profundos y a los sociales para el espectador la final está siendo aburrida pero es que no sólo la final las semifinales y los cuartos de final también para el aficionado le ha parecido aburrido y yo aquí les pregunto qué crees que están haciendo los jugadores porque no entrenadores qué crees que están haciendo los jugadores aparte de que ya lleven un cansancio de la leche porque llevan muchos partidos por el tema de la concacá de la champions league o el tema de obviamente aquí la liga mx partidos de selección y qué es lo que se viene ahora copa américa eurocopa que es lo que estarán haciendo muchos de estos jugadores en este tramo final aparte de que estén fatigados yo creo que se están reservando para este torneo con sus selecciones al menos a mi parecer creo que por esto hemos tenido ese bajón las últimas jornadas de liga y toda esta fase final cuando podía haber sido de las mejores de la historia por nombres de los equipos y sobre todo por los jugadores que tienen bueno por lo menos mejoró a los partidos anteriores las dos seres que había pasado había sido la verdad bien fea verdad nadie nos había gustado hoy yo creo que por lo menos mejoran en la primera mitad si cruz azul con mucha iniciativa con mucha posesión de balón con una línea de cinco rombo y un delantero yo creo que hoy anselmin jugó empatar porque venía siempre jugando con 5 2 1 2 y hoy juega con un rombo que la verdad no sea pobre de antuna o sea el gol es una equivocación de jonathan junto con malagón que creo que también ahí podría haber hecho más y cruz azul yo creo que américa fue inclusive según el tiempo más peligroso sí yo creo que antes de este partido nosotros decíamos que américa era ligeramente favorito después de este partido para mí es más favorito sabéis porque yo creo que planteó así el partido anselmi la eliminatoria es a 180 minutos que le pasa a este cruz azul siempre que llegan las segundas mitades que siempre se desinfla porque porque no tiene fondo de armario este es el gran problema de este cruz azul que no tiene suplentes no tiene gente anselmi para de verdad jugar todo el rato con dos delanteros y no aquí a lo mejor ha dicho es una eliminatoria 180 la ida me la juego con un punta y ni siquiera es un delantero porque antuna es un extremo es jugador de banda y luego en la segunda mitad doy paso a lo que es ángel sepúlveda ahora en la vuelta estoy convencido 100% de que va a salir con dos puntas lo que es anselmi segurísimo yo creo que es por esto ahora que la américa es más favorito viniendo como está jugando obviamente la américa por nombre y por jugadores y es más favorito pero viendo lo que puede hacer cruz azul cuidadito en el azteca lo que pueda ocurrir yo lo veo 50 50 y de roberto buenas noches sí buenas noches a todos sí sí yo veía ligero favorito de la américa y lo veo con más claridad ahora por la facilidad con la que manejó el partido no empieza con la segunda mitad si no más la pelota muy pronto la jugada yo creo que bien sancionada con el con el penal me parece que faltó una amarilla para para malagón y fue amarilla cruz azul y el américa no había intentado ni siquiera atacar el primer intento ofensivo de la américa es el del gol si un saque de banda gran jugada de henry martín que se quita muy fácil a a salcedo el único error como bien decías javier de salcedo que ha tenido una gran campo si ha hecho un gran torneo bien quiñones para definir uno uno pero en 16 minutos en los que la américa no había tenido la pelota no había intentado nada empata y ahí se da cuenta que sin hacer mucho podía controlar el juego termina controlándolo desde el tramo final del primer tiempo y es mucho mejor en el segundo y por qué bien coincido con el tuca en cuanto a que anselmi como que el empate no le disgustaba y conforme avanza el partido como que jardiné dice pues tampoco a mí me disgusta y nos vemos en el azteca no esa impresión me dio y el nivel de juego si yo esperaba mucho más en una final américa cruz azul lo que representa históricamente como que a mí me gustaría ver a los dos equipos uno diciendo aquí te va lo mejor de mi fútbol y a ver cuál es el tuyo queremos partidos así que el dichoso michael arriola piense un poquito con la cabeza y también la federación de fútbol y no ponga partidos moleros de amistosos o se meta en torneos como league's cup y mil historias así porque es que ahora mismo se lleva unos años que no paran los jugadores y cada vez va a haber más y más y más lesiones y se está viendo a nivel general encima luego también se están reservando ellos no se está dando el espectáculo que podían dar a la gente a veces menos es más y en el fútbol se están pasando con el calendario y por esto estamos teniendo una final digna de lo que podría haber sido hugo quién es el vencedor de hoy más allá del empate y porque ya sé que es un empate pero quién tiene mejor perspectiva para el juego de vuelta bueno buenas noches a todos yo siento que el empate es con sabor a triunfo de la américa porque ya lo comenté en los programas anteriores que cómo iba a sentir este primer partido estos primeros 90 minutos establecí que indudablemente los primeros 45 minutos era para saber cómo iba a tener la agresividad del culo azul ya comentó roberto que fue ahí un poco tranquilo no fue tan agresivo ni hubo tanta intensidad del culo azul eso es y de repente pues vinieron los dos goles muy muy pronto con equivocaciones correspondientes y resulta que la falta de oficio en este caso de mal no de malagón tiene que haberse ido sacado tarjeta amarilla sí por el penalti sí caso y luego también no sé por qué me pareció extraño que un jugador con tanta experiencia en un saque de manos está girándose henry martin y él sin oficio defensivo se deja vencer en esa maniobra y simplemente esa maniobra le dio la facilidad para dar el pase a quiñones y y fue el gol entonces creo que es un partido que fue muy bien manejado por el américa y ahora pues el partido de vuelta va a ser un partido que que es para sentenciar no crees rafa que digo entiendo lo que dicen no y cruz azul tenía esta costumbre de de pegar primero en casa pero hemos dicho toda la temporada que cruz azul son 13 jugadores y américa tiene 19 a mí me parece que intencionalmente trata de extender un poco el fondo físico de sus jugadores y no creo que cancel me esté tan digamos insatisfecho de lo que pasó hoy más ves como lo del el físico ser que en el segundo tiempo ganar el partido pero la última vez que se coronó cruz azul fue en el estadio azteca y creo que en la final yo no veo ventaja para el américa ves gracias un saludo para todos a mí me parece que el resultado de alguna de alguna forma le favorece a la américa no por lo sucedido en el partido porque estamos hablando de situaciones de gol quiñones se pierde en el segundo tiempo lo que era el gol de la victoria no se veía por dónde podía reaccionar un cruz azul que de acuerdo a los momentos que fueron varios durante el torneo jugando de local lo de vistante todo lo que mostró ese despliegue esa vocación ofensiva esa variedad de fútbol una serie de variantes interesantes llegadas a gol e incluso desperdiciando muchas situaciones de gol pero generando muchas pues la verdad es que poco a poco se ha venido quedando atrás se ha desgastado el equipo físicamente sobre todo en estos partidos de liguilla si no le ha tocado cerrar que ha sido del de de local frente a pumas frente a monterrey y vamos a ver qué sucede con américa ha resentido físicamente el equipo bastante yo yo sí creo que cruz azul dejó ir una muy buena oportunidad por no intentar desplegar el fútbol que desplegó en gran parte del torneo y aprovechando que américa y esto estaremos todos de acuerdo si mejoró de acuerdo a las actuaciones anteriores el equipo se ve con mejor fondo físico que que cruz azul eso sí también está corto para el momento que no está fino que tuvo en el torneo que sinceramente creo que de manera justa fue el líder general pero en la liguilla se ha quedado corto y hoy en mi opinión se vuelve a quedar corto sí rafa y compañero sea todos los momentos estos que hablamos de cruz azul siempre tenía dos delanteros y claro entonces hoy comentó yo siento sinceramente que sea juega no ganar cuando te sentaste junto que estuvimos viendo el segundo tiempo lo primero que dije que raro que primero que no haya arrancado con sepúlveda pero una cosa rafa no buenas noches a todos si hoy creo que vimos el mejor partido de la liguilla de américa hasta el momento los cuatro que había jugado anteriormente si por la zona mitad fue espectacular de la américa del no del todo bueno pero no nos olvidemos que los mejores partidos de cruz azul fueron de visitante eso es el dato más fue y le ganó a montray de visitante y los de revuelta en su estadio no los jugó del todo bien incluso con contra pumas se le complicó una opción clara de martínez nunca en una jugada de pierna izquierda que termina sacando y en cebu hizo un partidazo terminó monterrey le podría haber hecho cuatro puede eliminar y lo que no tiene sólo la de julian tiene la otra que me saca claro claro que le pegue jared entonces decir que el que cruz azul hoy dejó de su oportunidad bueno ya que tanto entendiendo jared cuando local que cuando va y juega de visita juegue diferente o juega a defenderse hoy sí creo que jugó muy precavido sí entendiendo que en el torneo había recibido una bolita de américa aquí en marcas favorito para el domingo para el domingo hoy a américa claro sí pero tiene un plantel más vasco azul justo demuestra lo que ha hecho para mí durante el torneo de jugar mejor ha hecho en esta guía de jugar bien de visitantes para mí déjame una oportunidad de antuna ninguna pero de una jugada estoy de nada hubo pero una jugada ante uno o 67 toques antes del centro final lo que estaba con el bando una hoy mete el gol y dime otra jugada pero claro es por si si antuna no puede jugar de delantero centro antuna está claro si eso todo el mundo lo sabe pero es que no tiene más delanteros lo que es anselmi sólo tiene a sepúlveda a quién más bueno si diera la oportunidad durante la fase regular lo que es a mateo levi el canterano para que vaya lo que es agarrando ahí minutos y confianza y pues bueno pero es que no lo va a poner en una final para qué para que a lo mejor haga la cagada de su vida y de ahí no le mante ya la cabeza porque esto es muy importante ya esas edades o estás en la cima o te hundes de repente es que no tiene delantero por eso por antuna pero lo que me sorprendió el corazón que no ahora con la estadística que estás diciendo que corazón tiene una mejor imagen y juega fuera de visitante por eso fue conservador no yo creo que las finales hay que jugarlas como son unas finales y cuando juegas en casa tienes que ser atrevido tienes que ser agresivo tienes que buscar un marcador de 2-0 por lo menos eso es jugar con el corazón y decir hostia está nuestra gente y qué es lo que principalmente quiere el aficionado y el club pero a su equipo campeón esta final es a 90 minutos no es a 180 minutos anselmi ha pensado en lo que es a 180 minutos no a 90 minutos si hubiera sido así hubiera jugado los 90 minutos de la ida de principio a fin a tope como se vio la primera mitad pero no ha sido así por esto hay que pensar un poquito con la cabeza en vez de con el corazón en estas situaciones entonces si buscas el 2-0 el 2-0 es un resultado que por lo menos el 2-0 es el resultado más engañoso del fútbol no es decir estoy jugando de local y como sé que no juego bien de local voy a esperar al visitante no hay que pensar no es que yo crea eso es lo que hemos visto en la liguilla no pero viste aquí jugó fíjate las tres visitante que local rafa estaba diciendo en el segundo tiempo yo no tuve la oportunidad de poner en el segundo tiempo una ocasión clara de gol de crua azul porque fue una aproximación ocasión clara de gol fue el penalti nada más y las demás fueron aproximaciones en cambio la américa tuvo tres ocasiones claras de gol una en el primer tiempo que fue el gol y dos en el segundo la que dijiste de quiñones y la otra de jenri que estaba solo y que quiñones no se la no digo valdés valdés no está fino y no se la dio y se quedaron así porque tenía dos opciones esas ocasiones claras de gol las tiene que aprovechar en américa porque después es que es por eso y un saludo para todos rápido para que hable también el richard cómo está el clima por allá mi querido jared es es mejor el américa desde mi perspectiva es mejor el américa por eso el resultado es bueno para cruz azul irse con el empate al estadio azteca la otra casa que ha tenido el cruz azul en donde se coronó esa última vez lo comencé en el partido ayer positivo para la máquina dentro de todo lo que sucedió en el partido yo sí creo que no va no hubo una conciencia total de los jugadores de lo que era esta final o lo que es en los primeros 90 minutos no es el clásico joven del fútbol mexicano y yo siento que no lo jugaron como como eso una final de clásico joven del fútbol mexicano mandé crees que de los dos lados yo sí creo que de los dos lados y hacia el final el cruz azul entendiendo que su fondo físico no es igual al del américa su fondo de plantel no es igual al del américa saber manejar este partido e irse a la vuelta yo sí creo también que hay que jugarlo con todo pero hay momentos y entender por ejemplo cuando atlas no es mi campeón contra ese 14 15 jugadores y no más eso es la manera consiguió el bicampeonato entonces por eso para mí este resultado es bueno para cosas eso es a la vuelta en la jugada del penal yo sí quiero escuchar a felipe hay una situación ahí que no sé si opere la del doble castigo triple castigo se acuerdan de la falta la roja y la y la expulsión no penal roja y expulsión se opera en esta acción porque yo perdón si le veo ciertos tintes de roja por lo menos de naranjita a esa esa el problema es que no iba ganando portería y antuna es amarilla yo coincido un poco con lo de pietra yo lo veo yo también se sabe que son dos partidos a lo mejor iván alonso le dijo a ver en el primer partido no importa que estemos en casa premeditadamente yo creo que es conservador buscando pasarle la presión de la américa que estará en casa y que es el campeón recordar que para el américa no ganar digamos que ser subcampeón tiene un efecto diferente que si subcampeón y ganar en y ganarle en su casa al rival plantel que vale el doble y tendrá que correr riesgos que seguramente anselmi va a tratar un poco de medir para el juego de vuelta yo creo que no es mal resultado para cruz azul entendiendo que la américa lo debió ganar o sea porque el américa en el segundo tiempo tiene dos fallas elementales clarísimas oye javier perdón es su posición lo que estás diciendo no claro el director deportivo le tuvo que decir al entrenador que el director deportivo es que si yo soy el dueño del cruz azul le digo si el director deportivo le dice tranquilo llévalo tranquilo yo lo he hecho pero te voy a decir una cosa sabéis lo que es ganar a tu máximo rival una final en su estadio eso para los los que sois de cruz azul seguro que os va a llenar muchísimo más que si se hubiera ganado con todo en vuestro estadio en la ida y luego la vuelta hubiera sufrido más no poder y a lo mejor hubieras perdido imaginaros que conseguís ganar la final en el estadio de vuestro rival imaginaros y eso yo puedo decirlo porque el atleti se lo ha hecho el real madrid en una final en su estadio y es increíble ojito con lo que pueda ocurrir en la vuelta chicos está dejando por aquí un vídeo recomendado y quiero que me comentéis vuestra opinión de lo que fue el partido de ida y de lo que puede ocurrir en la vuelta vale está dejando lo que es aquí el vídeo del partido para vosotros de verdad quién puede proclamarse como campeón